El secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Eloy López Hernández, informó que el resultado de la reunión con el gobernador del estado, Alejandro Murat, se logró establecer mesas de trabajo. Dijo que la principal demanda es exigir resultados en acuerdos ya asignados, entre ellos el caso Nochitlán, maestros regularizados y temas de justicia. Manifestó que si hay disposición del gobierno, habrá resultados a corto plazo y si hay voluntad del gobierno, a partir del día de mañana ya se pueden empezar a operar sus demandas. Exigimos resultados. Finalmente decimos que se tienen que operarizar. Hay temas muy centrales que simplemente se podría decir que emitan el comunicado, que se den la orden, que se den la indicación y se van. Hay temas que también se llevan su proceso, el tema de justicia. Hay compañeros que efectivamente habían que reabrir su expediente para darle nueva causa. Pero hay temas en apelaciones, como el caso de Roberto, el caso de que simplemente se tienen que detener porque no hay mayor razón de seguirle deteniendo. En este contexto, el gobernador Alejandro Murat dijo que se instaló la mesa para darle seguimiento a la minuta que ya presentaron los docentes y los acuerdos previamente establecidos. Recalcó la disposición para atender todos los temas planteados por la sección 22 de la CENTE. Yo estoy entusiasmado, expresó el mandatario. Respecto a la reforma educativa, indicó que esta se va a ir trabajando. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.